Flavia, Martín, muy buenas noches para todos. Exactamente, el martes conocimos el caso de Juan Manuel, el boli que sufrió justamente el robo de su elemento esencial de trabajo. Estamos hablando de su camioneta. Y en consecuencia de estos hechos, que se han vuelto reiterativos en gran parte de la ciudad de Rosario, de fleteros están convocando y cortando en este preciso momento lo que es Boulevard Avellaneda y Mendoza, aquí en pleno barrio de Chesortu, pidiendo, entre otras cosas, más medidas de seguridad. Estamos con Juan Manuel, que conocimos su caso, para consultarte, Juan Manuel, si tuviste novedades respecto a tu camioneta, si te comunicaste con las autoridades. Buenas noches, sí, bueno, tuve noticia, hoy pude recibir un video donde se llevan la chata en menos de dos minutos. La chata, se acercan dos personas, se suben y se la llevan en menos de dos minutos. Y bueno, estuve hablando hoy con un compañero de fletero, Ángel, que también les trajeron la chata anoche, justamente acá en una cuadra. Y bueno, nos convocaron acá y estamos en protesta de que nos puedan ayudar. Por ejemplo, hace media hora atrás me reuní con el ministro Claudio Brilloni, me citó, llegó hasta mi casa. Y me estuvo hablando, pidiendo que, bueno, que aguantáramos, que la vamos a encontrar a la chata. Le pedimos si él no quería acompañar y quedó de acuerdo. Después le surgió un problema, se tuvo que ir. Pero nos propuso a mí, a mis compañeros fleteros, que mañana nos dirijamos al ministro, al Ministerio de Seguridad, para charlar con él, para charlar con las autoridades, las policías, y quizás si hasta esté el gobernador también. Son muchos, Flavia Martín, el caso de Juan Manuel, que lo escuchábamos recién. Ángel también nos contaba y se acercaba a hablar con nosotros. Ángel, hoy a vos te robaron efectivamente tu camioneta, tu elemento de trabajo. Hola, buenas noches. Anoche, miércoles 21, a las 21.15, acá a 100 metros, en calle 3 de Febrero, al 4000. Y la chata la dejo todas las noches ahí y nunca pasó nada. Y anoche, desde muy temprano, desapareció. Desde entonces la buscamos por todas partes y no hay caso, no tenemos novedades, seguiremos insistiendo. Pero esto no solamente me pasó a mí, le pasó a muchos compañeros en el transcurso de las últimas meses, semanas. Y la verdad que está así y no se puede. Está muy, muy difícil la situación. Te roban la chata, uno remueve cielo y tierra, no las encuentra, no tenemos respuesta de ninguna forma. Y, o sea, hoy te roban la chata y ya tienen que dar por perdida. Y realmente es nuestra herramienta de trabajo y, por ende, es tremendo lo que pasa a nuestras familias. Y comentabas que los seguros no se lo aseguran contra robo a este tipo de camionetas. ¿Tiene que ver con el modelo? ¿Por qué se da eso? Sí, los seguros tienen un tope de años hacia abajo y no aseguran, pero el común de las chatas que realmente trabajan en carga y descarga salen fuera de ese rango. O sea, a nosotros no nos interesa tener un... o sea, no nos importa tener un importe alto por pagar. Pero queremos salir a trabajar a la calle y estar tranquilos de tener un respaldo ante estas situaciones. ¿Ustedes notan que se da de manera continuada el tipo de este tipo de robos para con estas camionetas, estas camionetas puntuales? Frecuentemente. Todas las semanas hay un robo distinto. Y, lamentablemente, como decía Ángel, no las aseguran contra robo. Nosotros nos exigen tener BTV cada seis meses. Nos exigen tener el Ruta, el psicofísico. Un montón de papeles, que sale un montón de plata. Y a nosotros no nos dan ninguna garantía para cuidarnos tanto con las cámaras. Llenaron la ciudad de cámaras para hacer multas. Nosotros estamos expuestos a esas multas todo el tiempo, pero para monitoreo no las utilizan las cámaras. O sea, es un poco injusto. Y también con el tema de, como decía el del seguro, no nos importa para un arancel alto. Pero sería para asegurar nuestro vehículo de trabajo la comida que llevamos a casa todos los días. ¿Tienen algún tipo de pistas de por qué se roban estas camionetas en particular? ¿Para desarmaderos? ¿Para venta de repuestos? Y para mí es Mercado Negro. A mí me desapareció hace tres semanas en la cancha central. Había una cámara al frente del Parque Alem. Y nada, no tengo noticias de nada. No me llamó nadie. La estoy buscando por propios medios. La verdad que es una vergüenza porque hay cámaras por todos lados, como dice el compañero. Y no son capaces, por lo menos para saber de dónde las paradas, cómo se las llevaron, a dónde. No tenemos ayuda de nadie. A mí me la robaron hace un mes, como te repito, y no me llamó nadie. Nadie. El ministro, ni hablé con el intendente un solo día. No me dio nada. Nada de nada. Y es dignante esto porque nos sacan el pan para nuestros hijos. Y el tema del seguro, como decían también los chicos, es un capital que me costó toda la vida comprarlo y te la sacan. Te la sacan de la nada y no nos dan un peso. ¿Cuánto tiempo llevas sin poder trabajar desde el robo de tu camioneta? Bueno, eso hace tres semanas. Estoy sin nada, sin ayuda de nadie. No sé, qué sé yo, que llamen por lo menos al gobierno y por lo menos que nos mientan acá y que nos digan, bueno, lo estamos buscando. Acá tenemos las cámaras, pero no, no hay nada. O qué sé yo, no sé, yo hablaba por mí, hablo por mí, ¿no? Pero que el gobierno nos llame y que nos preste plata, lo que sea, después lo vamos pagando con laburo. Pero yo en mi caso hablo por mí. Hace un mes que estoy tirado y nadie me dio nada. Bueno, ahí estaba Flavia Martín, son varios los casos, como verán. Tuvimos diversas voces, conocimos el día martes el caso de Juan Manuel, el boli, que está también aquí presente, un fletero muy conocido también de la zona. Se dan en reiteradas ocasiones los robos de estas camionetas que para la gran mayoría de estas familias son su herramienta de trabajo. En este momento se encuentran movilizándose, cortando en esta parte de Barrio Chesorto, aquí Boulevard Avellaneda y Mendoza, en búsquedas por sobre todas las cosas de respuesta, ¿sí? Por parte de quien tenga que otorgársela para tratar de recuperar lo que es para ellos, bueno, su fuente de trabajo.